Las balas siguen zumbando en los barrios. En esta oportunidad repasamos lo que ocurrió anoche, cuando caía la tarde, en Vía Onda, allí en Cerrillos, al 3900. Dos personas a bordo de una moto, doblaron en una esquina, frente a un descampado, donde hay una cancha de fútbol, una plaza, y que abrieron fuego contra algunas personas que se encontraban frente a una vivienda. Allí una mujer, una chica de 19 años, recibió lamentablemente un disparo en la cabeza y ahora se encuentra agonizando en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Hasta allí fuimos para que los referentes del nosocomio nos brinden su última parte médico. Si se trata de una chica, como usted decía, de 18 años, que ingresó después de las 18 horas del día de ayer, con una herida de arma de fuego en tórax, y una herida de arma de fuego en cráneo. La herida de arma de fuego en tórax es una lesión que pasa por debajo de la piel, no penetra, y así que no reviste gravedad. Y la herida de arma de fuego en cráneo es una lesión importante que requirió un tratamiento quirúrgico para descomprimir y toaletizar. Eso hace que esté en asistencia mecánica respiratoria, con coma farmacológico, en un estado crítico. ¿Las próximas horas, doctor, van a ser claves para saber cuál es la evolución de esta chica? Claro, se van haciendo imágenes, se van repitiendo, digamos, el monitoreo, y sí, ir viendo de a poco si muestra algún signo de que pueda, podemos avanzar en ir despertándola. Pero el estado crítico, mucho no se sabe de qué lesiones puede producir a futuro el daño. ¡Gracias!